hola amigos cómo están contexto estábamos en stream y tenía que matar obis o sea iba a subirme la fuerza y uno admin me dijo oye pero sube del scout y te sube los niveles y bueno pero en el chat me explicaban que era un exploit o un bug verdad un bug es un life hack pongamos el vídeo un life hack de cómo subirte tus puntos en vídeo creo que esta cuestión es famosa y yo lo acabo de descubrir así que les dejo les dejo el dato es que literalmente se suben los level desde desde el scout así que les voy a mostrar el vídeo para que ustedes lo vean text switch tienes que subir los niveles de inventar el scout para que luego te pueda tomar en el otro medio tienes que subirte lo tienes que subirle los niveles al scout para que luego te puedas tomar otro en serio esto es real o es broma real que si le subo los niveles o sea si me subo mil niveles y como pero tengo que tirar el scout dinero pues no lo tengo que tirar no ya pero de todas formas igual necesito un trajetec ya pero necesito el evento dus para eso no el evento dus a como tengo que hacerlo entonces entonces yo tiro el scout no el scout lo tiro lo tengo que tirar ya voy que te me están enseñando un life hack que yo no lo sabía fuera de mí me este un life hack literalmente que yo no lo sabía ya entonces lo tiro ahora que hago ahora yo me suelo inventario de mi personaje y como suelo el personaje como su nivel de personas ahora acá lo suelo aquí no acá no es cierto ya supongo que esto es lo correcto lo que me están diciendo ya supongo que jugó que se refieren a esto no esto te va a estar por un buen vídeo yo no tenía idea que se puede hacer esto me va a poder tomar un midway de no no ya comprendí 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 estoy grabando hago cortar stream pero me dicen que tengo que matarme a ver no te dicen que tengo que matarme el vamos a matarnos vamos a matarnos para que no lo vean obviamente no pero es que tengo que matarme así que vamos a matarnos y voy a tapar ya obviamente que voy a tapar porque tengo que tapar no para mostrar las camas de ese tipo es ahora lo mismo a ver solamente la banda de mato debería aparecer para ver si es verdad lo que hice así exactamente ahí está así que lo comprobé quería comprobarlo simplemente y si es real aquí para decir con el nivel 1 así que eso muchas gracias y nos vemos en el vídeo o sea eso en realidad el vídeo así que les vaya bien